Yo le agradezco mucho al doctor Barbi en esta propuesta. Para mí, por supuesto, será un honor continuar lo que ha venido haciendo Baja Navarro. Y yo les propongo que iniciemos en los meses por venir, en los siguientes dos, tres meses por venir, el tener una plataforma de colaboración conjunta entre todas las macro universidades en donde podamos empezar a plasmar estas experiencias. Tenemos que mejorar el intercambio de conocimientos, construir ese nuevo modelo educativo en esta etapa todavía de COVID y la querenga, para poder ser más equitativos, ampliar oferta educativa y resistir mejor los cambios que ven.